Carlito regresa a WWE, aquí analizaremos la posible vuelta de este gran luchador, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, regalarnos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, si bien es Mike Down, y todo se pregunta si realmente Carlito regresará a la WWE, muchos medios de wrestling comentan que Carlito ya firmó por WWE, y no solamente eso, Carlito ha cancelado un show que tenía para la quincena de julio, y justamente con el motivo de que ya su vuelta de WWE es casi inminente. Y obviamente todos hablan de que estaría de vuelta para el viernes 7 de julio en el Madison Square Garden, coincide un poquito esta noticia. La última vez que vimos a Carlito, recuerden cuándo fue, fue en el evento Backlash, el día sábado 6 de mayo en Puerto Rico, se enfrentaba a Bad Bunny frente a Damian Priest, el ataque furtivo del equipo del día del juicio era sobre a Bad Bunny, y aparecía Rey Mysterio para atacar, pero también aparecía ahí, ante sorpresa de todo el mundo, Carlito, que justamente empezó a limpiar el ring con el equipo del día del juicio. Con su manzana particular, comenzó a ayudar a Bad Bunny, que solamente pudo lograr una victoria también con la ayuda de Carlito, de Rey Mysterio, y también de otro luchador nativo netamente de Puerto Rico. Gran victoria fue esa noche, pero también el retorno de Carlito fue lo que más llamó la atención. Ahora, tenerlo de vuelta en la WWE genera muchísima incertidumbre, pero también sobre todo, cuál será el papel que tenía que tomar Carlito ahora en la WWE. Porque recordemos de que hoy el equipo que conforma a Rey Mysterio, con ese nuevo orden de latinos, como lo que corresponde con el equipo Santos Escobar, Selena Vega, podría ser que Carlito también forme parte de ese equipo, lo cual podría fortalecerlo muchísimo más camino a un nuevo objetivo. Esa es la única pregunta, ¿cuál será el objetivo de Carlito ahora en la WWE? Pero definitivamente para la gente latina, caerá muy bien el retorno de Carlito, con grandes recuerdos, cuando ese equipo con Chris Master, cuando aplicaba ese ataque por la espalda, o sea, todos tenemos grandes recuerdos con ellos. En la particular, yo recuerdo mucho cuando se enfrentaba a Kane y a Big Show por los campeonatos en parejas, recuerdo mucho, frente a ese equipo con Chris Master, entonces hay muchos recuerdos que hacernos bien en la cabeza con Carlito. Así que amigos, nos paramos para disfrutar de SmackDown y sobre todo para saber si Carlito estará cerca o no. ¿Cómo crees que le irá a Carlito ahora en su vuelta en WWE? ¿Te gusta que Carlito regrese de WWE? Por favor, hazme tus comentarios allí y si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¿Cómo crees que show? ¡Yo voto a WWE! ¡No te gusta que losくs trouble, te gusta que te ha рiqu burger o amargo!